Gracias por ver el video. ¿Y eso? ¿Cómo se llama? Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de Revista Sur.cl y Chile Ageno Producciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión extra de Chile a todo color. En día miércoles y como ya se ha hecho costumbre, cada miércoles me acompañan los asesores del INCAMI. Ahí está Genrio, Delio y Lee. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por aquí estamos. Gracias por esta nueva oportunidad de poder responder y llegar al público migrante. Hoy vamos, bueno, vamos a estar respondiendo preguntas, solo preguntas. Estamos cargados de preguntas, pero vamos a partir con otra cosa, con la campaña Noma de Distanciamiento. Perfecto, partimos con el video y después les explico. En Chile y en el mundo, el distanciamiento social es la mejor forma para enfrentar el COVID-19. Tenemos que estar separados por varios metros. No podemos acercarnos a las personas que creemos, sin besos, sin abrazos. Pero si esta es la mejor forma de cuidarnos, ¿por qué nosotros los migrantes sentimos el distanciamiento social hace tantos años? Para que el COVID-19 no nos siga separando, respeta el distanciamiento físico y acércate socialmente. Dona en nomasdistanciamiento.cl y entrega una cuarentena digna a las familias migrantes. Ya. Delio. Gracias, Jorge. Seguimos recordándole a todas las personas que nos visitan en este momento, que están con nosotros aquí a través de Chile, a todo color, que hay muchos migrantes que siguen sintiendo una situación de distanciamiento social hace bastante tiempo. Si bien es cierto el contexto de pandemia que nosotros tenemos se nos invita a distanciarnos para prevenir nuevos contagios, también hemos sentido que muchos migrantes han vivido este distanciamiento social desde hace bastante tiempo. Por eso nosotros como INCAMI estamos invitando a través de esta campaña a superar este distanciamiento social con los migrantes, a vincularnos directamente y a contribuir de una manera eficaz. Hay muchos migrantes que están necesitando de nuestra ayuda. Ahora está llegando el invierno y nuestra meta es llegar al menos a 600 familias que la están pasando muy mal. Seguimos nosotros asistiendo a todos los migrantes. Y una parte en la cual se puede hacer es ingresando a nuestra página, a nuestra link page, en la cual usted puede encontrar nomasdistanciamiento.cl, donde puede encontrar la forma en que puede hacer su donación. Como también hemos habilitado en estos días en la oficina central del INCAMI, allí donde está en la parroquia italiana, en Bustamante 180, un centro de acopio para los migrantes que están teniendo una situación de calle. Y estamos necesitando abrigos, ropa de invierno, como también ropas de, o mejor, productos de aseo, como cloro, como gel para las manos, alcohol, mascarillas, todo aquello que nos ayude, digamos, a mantener un clima limpio y de prevención. Pero también invitarnos a que visiten nuestra link page para que puedan hacer su donación. Recuerden nomasdistanciamiento.cl, para ayudar a más migrantes a acercarse a nosotros como personas. Perfecto, Delio. ¿Cómo han pasado estos días antes de irnos directo a las consultas? Mira, sorprendidos un poco por el frío. Creo que nos llega el frío después de tantos días de calor maravillosos y como que nos cuesta adaptarnos un poquito. Entonces, estamos ahora en la casa como que, cuando está uno quieto, como que siente más el frío, ¿no? Yo pienso que es una sensación que, estando en casa, ya sentimos frío. Imagínate la gente que está afuera todo el tiempo trabajando, ¿no? Justamente por esto nuestra campaña va dirigida a todas aquellas personas que se encuentran en estados extremos de vulnerabilidad, donde queremos tratar de arropar a todos y cada uno de los migrantes que se encuentran pasando una difícil situación ahora mismo en Chile. De igual forma, como lo dijo mi compañero, pueden acercarse hasta Bustamante 180. Ahí tenemos una tienda de campaña, que es un centro de acopio, para poder donar cualquier tipo de insumos, frazadas, abrigos, cualquier producto de higiene personal también. Perfecto. ¿Empezamos con la consulta? Sí, adelante. Ya. Voy con la primera. La tengo aquí. Nos escribe Lesbía Suárez. Ella nos dice que necesita, si le pueden aclarar algo, que ella tenía cita para entregar el valevista de la multa para el 26 de marzo en extranjería, perdón, para el 26 de marzo, y extranjería se lo suspendió. Y apenas se enteró hoy que debía enviarlo por correo. Pregunta si será muy tarde enviarlo ahora, que ya han pasado tres meses. Enred. Enred se cayó. Enred se cayó. Mira, lo que entendí es que ella pagó la multa, pero ella se quedó esperando la cita. No, ella tenía cita. Tenía cita para el 26. Y se la suspendieron. Ya, pero no tiene la multa paga aún. Ella ya pagó la multa. Ya, por eso. Tiene la multa paga, pero estaban esperando la cita para la entrega de la resolución. La cita, yo lo que entiendo de su pregunta es que ella tuvo cita para el 26 y extranjería le avisó que se la suspendía. Ya, pero esta cita era para la entrega de la multa o era para la entrega de la resolución? Para entregar el balavista de la multa. Ya, entonces es para entregar la multa. Tiene que ser el trámite como la primera vez. Y o sea, porque en el fondo ya no tiene la multa todavía en mano. Y la que tiene ya debe estar vencida. Ese documento que ya debieron haberle entregado. Y porque el procedimiento era este. Uno tenía que sacar la cita para que le dieran la multa, pagarla y después solicitar la segunda cita para que le den la resolución. En la actualidad eso ha cambiado un poco. Hay que entender o hay que recordarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento, nos están viendo que debemos ingresar a la página de extranjería en la parte superior central, donde está el título trámites digitales y allí pueden hacer la gestión de la multa. La multa actualmente se puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito inmediatamente. Y cuando la persona hace el pago directamente con la tarjeta de crédito, que en el caso de esta señora, lo que le va a tocar hacer es tramitar nuevamente la multa. Lo va a gestionar a través de la página y ahí le darán la opción de poder pagarlo de manera digital. Y eso significa con tarjeta, por ejemplo, de la cuenta RUT, si ella tiene, o tarjeta de débito o tarjeta de crédito, digamos así. Entonces ella podrá hacer el pago y si paga de manera digital, inmediatamente el sistema ya le otorga la resolución. Por lo que desde ahí está habilitada en ese minuto para poder iniciar el trámite de la avisación. A diferencia cuando la persona paga de manera manual. Es decir, si yo decido hacer el pago solamente a través del banco, entonces se me emite el recibo de pago, ¿cierto? Y con el recibo de pago me dirijo al banco. Y una vez que ya tenga el valevista, porque el valevista lo adquiero es en el banco. Cuando voy a Banco Estado, que es el que le da uno el valevista sin necesidad de tener cuenta corriente en ese banco, me entregan el valevista ya y lo pago. Entonces yo tengo que mandar ese valevista pagado o una copia del valevista con una copia de mi pasaporte y una hoja con mis documentos, es decir, con mis datos esenciales, el nombre, la dirección física, el número de celular y el correo electrónico a la dirección de extranjería que es, mis compañeras me van a ayudar al clasificador número 78, ¿cierto? Como mandábamos anteriormente, o se mandan las cartas al pedir una visa que es el clasificador número 8, ahora se envía al clasificador 78, se manda esto vía carta física. Algunos días después, al correo que ella haya colocado en sus datos, el departamento de extranjería le enviará la resolución. Y hay que tener mucho cuidado que ya hay que tener entonces la documentación lista para que, adjuntando toda la documentación de la petición de visa nueva, adiciona esta resolución y debe mantenerse dentro de los 10 días para hacer el pedido de la nueva visa o salir del país dentro de los 10 días, porque esa resolución le llegará al mail. Y lo otro que tiene que tener muy claro es que a veces esa respuesta vía mail no va a llegar en la bandeja de entrada. A veces llega por spam o por correo no deseado. Yo quiero agregar algo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, dale, dale. Ok. Creo que, no sé si entendí mal, ella estaba esperando la cita para entregarle el valevista. Significa ella ya pagó la multa. Ella pagó la multa, ella tenía cita y extranjería le suspendió la cita. Exacto. Pero si ella, mira, otro consejo también que ella puede hacer con esa misma carta que extranjería suspendió, ella tiene que enviar esa carta más lo que mencionó mi compañero, el valevista más copia en esa misma orden de pago de la multa. A veces extranjería está solicitando copia del pasaporte, copia de la visa. Ella tiene que leer bien para ver qué otra copia de documentos que extranjería está solicitando, para que ella pueda colocar todos esos documentos dentro de un sobre. Y mi compañero había dicho que tiene que colocarle el nombre, dirección, correo y clasificador 78. Enviarlo directamente. Con la carta que extranjería había suspendido, la cita que ella tenía para entregar el valevista. Y ella tiene que esperar la respuesta de extranjería, la resolución de la multa pagada, la notificación y la carta para que ella pueda tramitar la visa. Así es. Y es bien importante a todo el público que está sintonizando ahora decirles que este trámite cambió en la dirección del envío. Anteriormente se estaba enviando a Chacabuco 1216 y en la actualidad hubo una nueva directriz del departamento de extranjería que debe ser enviado al clasificador número 78 de Correo Central Santiago. ¿Ok? Perfecto. Ya. Espérame, 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 espérame. Deja ordenarme. Ya. Mientras tanto. Dale. Vamos a avisar a los usuarios lo que nos está escuchando ahora. Cuando ellos solicitan la multa, tiene que tratar de leer muy bien lo que dice la resolución exenta. Porque las informaciones que estamos entregando está en la resolución exenta. Dice a dónde tiene que enviar, cuánto tiempo demora. Tiene que leer bien para que no se equivocan al enviar esos documentos. Por favor. Ya, aquí tengo otra pregunta. Aquí va el audio. A ver si se escucha bien. Me avisan si lo escuchan muy bajo. Oye, lo que pasa. Lo que pasa es que yo posturé la primera vez por la definitiva. Y me dieron, me rechazaron, me dieron otra temporaria. ¿Me entiendes? La segunda vez posturé por la definitiva. Pero en ese tiempo, yo no encontré el certificado de viaje. Porque el carneta va vencido. Yo tuve que pagar una multa. Y yo fuera PDI, no me quisiera darle el certificado de viaje así. Yo no pude enviar el certificado de viaje y otro papel más. Por eso, me rechazaron. Duró como siete meses. Sin darme la respuesta. En los siete meses, me dio la respuesta. Me rechazaron. ¿Me entiendes? Y así, del 2018. Esto es un documento. Del octubre del 2018. ¿Me entiendes? Pero yo posturé en Omar por la definitiva. Y llevo dos temporarias. Y así me rechazaron. Ya. ¿Pudieron escuchar bien? Sí, a ver, sí. ¿Está ahí, Sinau? Mira, de manera general, pues él, lamentablemente, o sea, en el fondo hizo dos postulaciones. En este minuto, él se encuentra irregular en el país. Lo que él tiene que hacer, sí o sí, es hacer un cálculo de multa y hacer una nueva solicitud de visa como si fuera la primera vez. Bien sea la visa sujeta a contrato o a la visa temporaria. Pero, digamos así, por el hecho de haber tenido dos temporarias, no quiere decir que, como ya tiene bastante tiempo en situación irregular, no quiere decir, por ejemplo, que pagando la multa puede optar a la permanencia efectiva. No, porque ya tiene bastante tiempo en situación irregular y lo único que procede en esos casos es pagar la multa y hacer una nueva solicitud de visa comenzando desde cero. Así es. O sea, tiene que partir de nuevo todo su proceso. Claro, es bastante importante que esta persona que hizo la consulta nos pueda seguir a través de nuestras redes sociales y de lo que serán nuestros correos para tener una mejor asesoría un tanto más personalizada y verificar efectivamente toda su documentación. Bueno, perfecto. Aquí tengo más preguntas. Mari Cristín nos consulta que tenía una multa para pagar, ya la pagó, ella es haitiana, para que el ejemplo pueda traducir la respuesta. Dice que ya la pagó, pero no sabe qué más necesita hacer para reiniciar su trámite. Pero, mira, siempre nosotros estamos tratando de enseñar a nuestro usuario antes de solicitar la multa, primero debería tener los requisitos para tramitar la visa, conseguir los requisitos y después tramitar la visa. Ahora, no sabemos en qué situación está ella, qué visa ella puede solicitar, no sabemos nada. Yo no puedo decir que ella puede solicitar la prórroga de esa misma visa ni la definitiva. Primero tenemos que saber en qué condición está ella. Porque no puede pagar una multa sin saber los requisitos que necesito para tramitar la visa. Es la primera cosa. Ahora, lo que puedo decir a ella por nuestro correo, puede enviarnos un correo para ver en qué situación está ella. Ahí podemos dar una asesoría mejor. Eso, creo yo. Sí, porque de manera general uno tiene que tener claro que cuando uno paga una multa, el tiempo es muy acotado. Cuando yo pago la multa y me otorgan la resolución exenta, yo tengo un plazo único y fatal de 10 días calendario, o bien sea para salir del país o para hacer una petición de visa. Entonces, yo no me compro la silla si no tengo el caballo. Entonces, el caballo sería la forma en que yo voy a conseguir la visa. Y una vez que yo tenga la forma en que voy a conseguir la visa, gestiono el pago de la multa, que ahora se hace muy rápido a través del sistema online. Pago la multa e inmediatamente dentro de los 10 días hago la postulación a la visa. Mira, nos contesta Dafne y dice que ella está solicitando la permanencia definitiva. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, también depende de la respuesta que le haya dado extranjería. Porque, a ver, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que extranjería a veces nos rechaza o nos dice no avanza la siguiente etapa. Pero debemos leer clara y cuidadosamente todo lo que nos dice, porque en ocasiones lo que dice es usted tiene que subsanar lo que hace falta, pagar la multa y volver a enviar postulación a la definitiva. Como hay ocasiones donde dice no se acogió porque no mandó documentación completa por abajo, usted tiene que pagar la multa y regularizarse. Lo que le está queriendo decir es arranque desde cero. Entonces, ella tiene que leer bien la respuesta que le dio extranjería porque normalmente ahí está sumamente claro si la persona tiene todavía opción de postular la definitiva o tendrá que comenzar nuevamente un trámite como la primera vez. Entonces, recordemos también, yo voy a ponerlo ahora en su, abajito en el GC, pero ustedes recuerden los correos donde los pueden contactar. Sí, efectivamente nos pueden escribir a todos los correos electrónicos de asesoría jurídica, encámite y trámites en línea, que serían asesoría arroba encami.cl, asesoría jurídica arroba encami.cl, asesoría migratoria arroba encami.cl, de cuides arroba encami.cl, y el de Enrio, por favor, si me lo recuerda. Enrio arroba encami.cl, correcto, que es para trámites digitales. Si les agradecemos, por favor, que la persona que vaya a hacer una consulta seleccione uno de los correos y nos envíe la consulta a todos o a varios de los correos para que no sea duplicada la información. Yo voy a poner ahora, abajito en los GC, los correos para que la gente pueda... Perfecto, de igual forma pueden seguirnos a través de las redes sociales y de lo que es el Instagram, ahí estamos dejando de forma diaria, estamos haciendo live a las 11 de la mañana y también estamos dejando grabados estos live en las páginas o la presentación del Instagram. Y ahí lo pueden volver a ver o verlo las veces que necesiten hasta que puedan entender cómo regularizarse en Chile, ¿ok? Jorge, te estoy dejando los correos en el chat. Solamente me falta el de Enrio. Enrio, ¿tú puedes repetirlo, por favor? Es enrio arroba encami.cl, si lo tengo. Sí, cuando tengo. Perfecto. Yo lo voy a copiar acá. Ya. Ahí te los coloqué los cuatro, los cinco en el chat. Perfecto. Enrio arroba encami.cl. Ya, aquí tengo más consultas. Esta la hace David Requena. El consult dice que su carnet se venció el 7 de mayo y no pudo introducir los papeles para la definitiva porque no tenía los contratos de trabajo anteriores, pero sí tenía los finiquitos notariados. Entonces quería saber cuáles serían los siguientes pasos y qué debe hacer para poder postular a su definitiva. ¿No escucharon? Sí, sí. No, si quieres yo te respondo. A ver, lo único que tendría que hacer esta persona es gestionar cuanto antes el pago de la multa y si lo hace pronto y si tuvo una visa temporaria previamente durante todo el periodo de visa temporaria tuvo estabilidad laboral, puede hacer todavía la postulación a la permanencia definitiva, pero debe tener un cuidado muy claro. Es decir, como él ya quedó irregular desde el día 7 de mayo, que entiendo que él se le venció el carnet, él no podría en este minuto presentar un contrato donde diga que está trabajando con una empresa. ¿Por qué motivo? Porque corre el riesgo de ser multado tanto él y la empresa. Hay que recordar que cuando a mí se me vence el carnet, lógicamente quedo inhabilitado para seguir desarrollando actividad económica remunerada, porque en el caso de él se le venció el carnet y no pidió la visa previamente. Es distinto cuando yo se me venció el carnet hoy, pero yo ya hice mi postulación a la prórroga, a la temporaria o a la permanencia definitiva. Ahí en virtud del artículo 135 bis, inciso final, puede seguir desarrollando la misma actividad que venía de esa venda, pero en el caso de él, no. Entonces, ¿qué tendría que hacer actualmente? Presentar toda la solicitud de la permanencia definitiva, como aparece en la página, junto con el pago de la multa y estar dentro de los 10 días del pago de la multa y el contrato actual deberá presentarlo, pero con un certificado de vigencia de contrato. De alguna forma, tiene que tener un arreglo legal que diga que él está vinculado con esa empresa, pero que retomará su actividad económica y tan pronto regularice su situación en el país. ¿Por qué motivo? Porque si él llegase a decir que el contrato sigue vigente y está trabajando con esa empresa, extranjería podría proceder a multarlo en virtud del artículo 70 y el 74, es decir, de estar trabajando sin la debida autorización. En resumen, ¿él tendría que presentar este certificado de que no está trabajando? O sea, de que él tiene una vinculación laboral, pero que en este momento no trabaja formalmente, por lo que acabo de explicarte, porque no estaría facultado para hacerlo porque su cédula está vencida. Entonces, en el PDF donde se colocan los contratos, colocará todos los contratos, ya incluyendo los que tuvo, hay otro PDF donde se colocan los finiquitos, pero en la parte del PDF donde se pone el certificado de vigencia del contrato, el certificado de vigencia de contrato es un certificado especial, porque debe decir claramente que él tiene una vinculación laboral con la empresa tal, pero que su relación laboral está supeditada a que él se le otorgue el permiso o la visión que va a solicitar para retomar labores. O sea, no puede decir llanamente que está vinculado y trabajando. Perfecto. Vamos a ver si contra preguntó. No. Ya. Seguimos. Esta muchacha es haitiana también, ella se llama, se llama, se llama, se llama Dadu, y dice que se le perdieron todos sus papeles, y pregunta que qué puede hacer para recuperar su cédula de identidad. Lo contesto. ¿Cómo se llama? Dadu. Dadu. Yo le voy a contestar en creón. De ello me voy a hacer la traducción. Dadu, ¿sabes? Me la. La ogen papi opey di ki sa vou fe. Olu al fey declaración. Nan la polis. Al nan komisar ya ki. Tou po el autorite o po el fey declaración. Lo fin fey declaración. I vizote gen. Sou gen visa definitif la. Oap soti. Oap apote sou page BDA se on la liye. Opal telecharge seltefikat do permanente a definitiva. Seltefikat do vigente se a permanente a definitiva. Bel don. Avel. Opal nan registro civil anko. Opal soti kan ya. Si se visa definitif la. Si son kan an enon gen. Libral expir. Obyen l gete expiré. Opa kal renouve lanko. Bien. Men avant men. Tout papi ogen pe diyo. Fok wal fey declarasyon. Nan komisar ya ki. Tou po. Ke papi ope di. Ya bon fey. Ya bon resi. Ki justife papi ope di. Epi tou. Sou gen lot papi opey ki pey. Tan kou bagay bank. Fok wal soti kan an la. Vokabra yo. Bien. Sof ke sou gen kont ban koutou. Oka bloke. Bel don. Yo papal reaktive. Yo papal rebon kané anko. Kont ban koutou anko. San pa gen kané. Kané an fizik. Sou pa gen kané an amon. Bien. Al fey declarasyon. Si se definitif ou gen. Al sou paish pede ya. Ou ap soti. Certificat d'Oficiense Penalianza Definitiva. O wal na ojiso civil. Ou al soti kané anko. Bien. Jorge. Me gustaría tamén responder a sa pregunta en espanyol. Si. Porque es algo muy recurrente. Kando perdemos un documento. Es decir. Lo que. Le entendi un poco. Tambén a Enrio. Que mencionaba. Y le orientaba a su coterránea. Es que. Lo primero que hay que tener en cuenta. Es que si yo pierdo un documento de identificación. Como mi cédula. Mi pasaporte. Y demás. Yo debo ir a la oficina. O a la comisaría más cercana. Y presentar la denuncia. Por pérdida de documentos. O robos. Si ese fuera el caso. Posteriormente. Para obtener. La nueva cédula. Si la visa de la persona estaba vigente. Debe dirigirse. Digamos. Con el documento. Donde lo menciona. Que eso también se puede conseguir. Incluso en la página web. Y con el certificado de la denuncia. Pero con toda seguridad. Le van a pedir un documento. Del país de origen. Que va a ser el pasaporte. O al menos la cédula de identidad. Y con el certificado de la denuncia. Pueden dirigirse al registro civil. Que ellos le van a dar. Otra. Otra copia. Un duplicado de la cédula de identificación. Si ese fue el que perdió. Pero lo que debemos tener claro. Nosotros como extranjeros. Para comenzar. Si se me pierde un documento. Que gente que a veces. No le da atención. A que le robaron el pasaporte. Aunque fuera viejo. Aunque estuviera vencido. O la cédula. Aunque fuera vieja. O estuviera vencida. Lamentablemente. A veces. Las personas de mal corazón. Con un documento como ese. Pueden hacer mil cosas. Y entonces. Usted después aparece comprometido. En alguna actividad. Que a lo mejor. Usted nunca tuvo nada que ver. O aparece como que salió del país. Yo he atendido casos. De personas que dicen. Que fue salir del país. Y no lo dejaron salir. Porque aparecía que ya había salido. Pero se trataba de una suplantación. Utilizando los documentos de la persona. Por eso es importante. Poner la denuncia. Y después ir a mi consulado. A tramitar algún documento. Para que junto con la denuncia. Yo pueda ir al registro civil. Si mi visa aún está vigente. Me dan un duplicado de mi cédula. Creo que también me recuerdo algo. Creo que ahora. Para solicitarle el duplicado. La visa de nuevo se hace online. Sí. Hay una aplicación. Que lanzó registro civil. Para que uno puede. En esta aplicación. Uno puede solicitar de nuevo. El duplicado de su carne. No está dando presencialmente. Para que lo sepan. Gracias. Perfecto. Miren. La persona a la que contestamos. Hace un poquito rato. Lesbia. La persona que había pagado la multa. Dice que le quedó una duda. Aquí les tengo la duda. Denme un segundo. Dice que gracias por la respuesta. Me quedó una duda. No tengo problema por el tiempo que ha pasado para enviar el valedista. Pregunta si caducó su valedista. Porque el 12 de junio se cumplen tres meses desde que canceló la multa. Claro. El problema está en que ella. Más o menos retomando su relato anterior. Ella ha transcurrido tres meses desde que hizo el pago. Y estaba esperando la cita de la PDI. Para poder. Perdón. De extranjería. Para poder enviar lo que es el pago de la multa. Con el valedista. Por lo tanto. Esa constancia. Como lo dijo mi compañero Benrio. Ese correo que le enviaron. Donde le están suspendiendo la cita. Ella debe adjuntarlo a lo que va a ser el envío de toda la documentación. Tanto la copia. Como de la resolución exenta. Donde está el cálculo de la multa. El valedista. Donde se deja la constancia del pago de la multa. Copia de su pasaporte o documento de identidad. Y cualquier otro documento que puede verificarlo en la parte posterior. De lo que es la resolución exenta de cálculo de multa. Que le pueda solicitar extranjería. Aunado a esto. Debe imprimir el correo. Donde le suspendieron la fecha de la cita. Por la contingencia sanitaria. Y con esto. Yo añadiría. Una carta explicativa. Que debido a toda esta contingencia. No sabía cómo. Poder tramitar. Su pago de la multa. Así pueda evitarse. O puedan reconsiderar. No. Cobrarle nuevamente la multa. Ya que ha pasado bastante tiempo. Desde que hizo el pago. Perfecto. Ya. Sigamos con las preguntas. Aquí Liz Fabiola. Señala. Dice. Hola. Buenas noches. ¿Dónde debo pagar mi multa por entrar ilegal al país? Ahora estoy viviendo en Santiago. En una de las provincias de la región metropolitana. Ojo. Si ella nos está hablando de ingreso clandestino. Es decir. Que pasó por un paso no habilitado. Hay que hacer el hincapié. En el hecho de que las personas que tienen esta condición. No pueden regularizar su condición por vía normal. ¿Está bien? Lamentablemente una persona que ingresó por un paso no habilitado. Con ingreso clandestino. No se puede regularizar como lo hace cualquier otra persona. De que voy pago mi multa. Y luego solicita una visa. Esta persona tiene que dirigirse. Hay tres lugares donde puede ir. Uno. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que está en la oficina por ejemplo en el centro. En Alameda 1146 piso 8. Llame antes. Para saber en qué horario están atendiendo. O si no. Puede dirigirse a la Corporación de Asistencia Judicial. Que está en Agustinas 1419. También Metromoneda. Igualmente llame antes. Para saber en qué horario están atendiendo. O alguna clínica jurídica. Como la clínica jurídica de la Universidad Diego Portales. Que eso está en la calle República número 105. Si mal no me. Si no me equivoco. También llamar antes para saber en qué horario atienden. O en el servicio Jesuita Migrantes. ¿Por qué motivo? Porque esta persona va a tener que hacer un proceso más adelante. De presentarse a la PDI. Hacer autodenuncia. Esperar que le llegue. Eso puede demorarse varios meses. Que le llegue la orden de expulsión del país. Y tan pronto le llegue la orden de expulsión del país. Alguno de estos servicios mencionados. Va a poder a lo mejor realizarle un recurso de amparo. O un recurso de protección. Para que la corte estudie. Si se puede quedar o no en el país. Porque eso hay que tenerlo claro. Porque hay muchas personas que han ingresado por esta vía. Pero deben saber que lamentablemente. Por vía normal. No se podrán regularizar el procedimiento. Para una persona con ingreso clandestino. Es este. Autodenunciarse. Y cuando sale la orden de expulsión del país. Porque eso está tipificado en el artículo 69. La ley de extranjería como un delito migratorio. Por consiguiente. Se conmuta esto. En la penalidad de esto. Es por la orden de expulsión del país. Entonces. Esta persona. Lo único que podría hacer. Al final. Cuando le salga esta orden de expulsión. Y en un plazo. No superior a tres días. Porque para presentar un recurso. Se dan 72 horas. Por eso que uno haga un contacto previo. Con alguno de estos servicios. Que son gratuitos. El INDH. Corporación de Asistencia Judicial. Las clínicas jurídicas de la universidad. Por ejemplo. Diego Portales. O la Alberto Hurtado. También lo hace. O la Universidad Católica. O si no. El servicio Jesuita Migrante. Ellos también prestan ese servicio. Para que tan pronto salga la orden de expulsión. Pueden presentar un recurso. Que le permita quedarse en el país. Si se le permite quedarse en el país. Con la orden que da la corte. Ahí sí puede entrar a pedir una visa. Enviéndolo a la comunicación. Adjuntando esta respuesta de la corte. Que levantó su expulsión del país. Y podrá quedarse con la visa que va a solicitar. Perfecto. Henry Gui. Nos piden. Si puedes contestar en creol. Él se llama Vladimir. Y su consulta es. Por la solicitud de registro. De la primera visa estampada. En pasaporte. En la PDI. Hay que pagar 800 pesos. Y cómo se paga. Por favor. Mira. Yo le voy a contestar en creol. ¿Cómo se llama? Vladimir. Vladimir. Sí. Mira. Vladimir. Para al pere 800 pesos. Se sel. Si ou pa gen. Certificat alen registre visa. Sou pa alemán don vis. Ou a besoin. Vower papi sale. Sou pa gen. Ou doepren. Sou page PDF. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Ya, aquí tengo otra pregunta más. Andrea Jerónimo dice que su hija tiene visa de refugio y no alcanzó a registrarla. Y supongo que por todo esto de la pandemia y se le venció el carné, pero cuando le pusieron la visa no estaba vencido. Cuando le otorgaron el refugio entiendo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entiendo que le faltó registrarlo y se le venció el carné. Bueno, en ese caso le recomiendo. Ah, se venció su carné. Le recomiendo que haga una reclamación a lo que sería la PDI a los fines de si pueden registrar este carné. A ver, déjame un momento que estoy buscando aquí en la página web donde puede hacer el... Delio, si tienes algo más para completar mientras busco la... Sí, evidentemente las personas que piden refugio tienen un trato diferenciado de las personas que piden una visa. La persona que pide una visa y la estampa y en un lapso máximo de 30 días no hace el trámite de... Que como tocaba hacerlo anteriormente, registrarlo en la PDI y tramitar la cédula, era sujeto de una multa. ¿Cierto? Eso es en virtud del artículo 72, si no me equivoco. Es la obligación de estampar, registrar y solicitar la cédula en un plazo máximo de 30 días. Pero la persona que pide refugio debe tener una consideración distinta. Pero de alguna forma también en esto nos movemos un poco por la contingencia que estamos viviendo cuando todo se reactive. Lo más probable es que le den una... O sea, pueda registrar normalmente la PDI si es que fuera necesario, que yo creería que sí. Y después dirigirse al registro civil para que le den la cédula. Pero eso cuando todo se active. Pero por ahora... Sí, lo que pudiera hacer en el momento es ingresar a la página o a la plataforma digital de la PDI, que es www.pdichile.cl. Exacto. En donde dice trámites, hacer lo que es... Valida tu correo para registro de visa. Que ingrese allí y debe enviar un correo a donde dice registro de correo electrónico para estampado de visa. ¿Ok? Con todos sus datos. Y una vez ingrese ahí debe esperar. Todavía no hay un tiempo predeterminado de espera. Para que llegue lo que sería su correo electrónico, el registro de la visa temporal, provisorio. Yo creo que voy a aprovechar. Tengo algunas preguntas. Aprovecharle hablar al respecto de eso. Mira. Todas las personas que extranjería. Oltogaron una visa desde el primero de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020. Esa persona tiene que registrar esa visa en la plataforma de PDI online. Voy a repetir de nuevo. Primero de diciembre de 2019. Todas las personas que ya tienen una visa. Puede ser el estampado en el pasaporte. Puede ser el certificado de la planeación definitiva. O descargo, estampado electrónico. Hasta 30 de abril de 2020. Esas personas tienen que enviar un correo a PDI. Dice registro de visa. No tengo en mi mente. Registro de visa. Puede ayudarme al compañero. Ya lo hago. El correo. Sí. Registro de visa. Registro de visa. PDI arroba investigaciones punto CL. Estas son las personas que están en el periodo de que hayan hecho el estampado de la visa. Del primero de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020. Y el correo es registro de visa. PDI arroba investigaciones punto CL. Lo que quiero agregar también. Recuerdan, anteriormente nosotros teníamos que sacar una cita para ir a registrar la visa en la PDI. Hay personas que no tienen su correo registrado en la plataforma de PDI. Si usted tiene su correo registrado en la plataforma de extranjería, es diferente de PDI. Ahora, si una persona no tiene correo, su correo registrado en la página de PDI, tiene que hacer ese mismo proceso, aunque su visa sale después de abril. Porque PDI no hay forma de comunicar con usted para decir que su visa está registrado. Tiene que esperar la respuesta de extranjería. Es importante hacer la modificación de los datos en la página de PDI. En la página de PDI, para hacer esa modificación, no necesita clave única. Se hace directamente. Solamente en la página de extranjería necesita tener la clave única para hacer modificación de datos. En el caso de la PDI, como lo dijimos anteriormente, ingresar en trámites y ingresar luego de trámites en la primera opción, que es valida tu correo para registro de visa. Aquí tengo una pregunta. Si Genro la puede contestar también en creor, la hace Anelka Laros. Dice que hace siete meses postuló para la visa, postuló para su visa y que entra a la página, postuló una prolongación de visa. Que entra a la página de extranjería y no le sale nada. ¿Cuántos meses tiene que esperar? ¿Cuánto es el máximo que esperar para saber la respuesta de su prolongación de visa? ¿En creol o en español? En español y en creol. Ah, ok. Mira. Primero voy a contestar en español. Cuando extranjería apruebe una visa, la persona ya puede ir al banco a pagar la visa. En ese momento no significa pagar la visa. Mañana yo puedo subir en la plataforma, en estampado electrónico va a estar la visa. Demora para que extranjería actualiza el pago y demora también para que suban esa visa en la plataforma para ese estampado. Lo que tiene que hacer esa persona, puede checar, averiguarlo en el ticket de ayuda. Recuerda, en el ticket de ayuda es la única forma o es una opción más eficaz para que usted pueda ver qué está pasando, qué tiene que hacer con respecto de su trámite. Esa persona tiene que entrar en la página ticket de ayuda para hacer esa consulta. Porque puede demora meses y medio tres meses para que ellos actualizan los datos de esa persona en la plataforma para que ella puede descargar el estampado electrónico. Ahora voy a contestar en creol. Mira. Le voy a contestar en creol. Lo fin de la visa. Lo fin de la visa. Sabemos que el fin de la visa de Messi vive en el estampado electrónico va a tener una visa. Le voy a contestar. Yo prent tan. Yo prent tan. Yo prent tan tou pou yo fe actualizasyon. Kisak actualizasyon? Pou yo verife ke moun sa apeye. E pi yo prent mate visa su page la pou kapapte lechaje el online. Kisam gra conseyo fetou? Mbakon konmien ton yen de poupeye. Sak arrive el prent mwa yedmi ki ne pot twa mwa bi plus ke sa. Paske nou konen tout procesisyon sou page ni Exangelia ni PDE. Yo prent tan. Fok nou tou gen pasyans. Kisam grafè. Moute sou page Exangelia. en el año de la semana, en el año de la semana, que si acuera, o aplique sobre el link, la púvano a la otra venta, o le púvano a la otra venta, o búvano a chuazi ticket de acuera, en el ticket de acuera, o búvano a metido correo, o búvano a depúl, no payece, lo múte sobre el link, metido correo, metido, metido dirección, e pi góvano a chuazi, consulta, en el consulta, púvano a chuazi pièce tramite. En el consulta, e chuazi, informasyon y requisito, nan kote ki di, tramite, pi góvano a chuazi pièce tramite, chuazi atensyonal publiko, e pi yam bar wapé deskripsyon, mpé yam bar wapé deskripsyon, mpé yam bar wapé visa, mpé gojom kajweni konmye tan, e pi otomatik kon yap vò repons ba wapé, yap dou, yap wal verifiye informasyon la, kon lop moun kap bò repons. Me sou chuazi yam tramite, se vizan kon kou chuazi visa, wap wal bò repons otomatik, wap wal vò un link ba wou, wap al entre wapé jamb vò repons. Si góvano a chuazi pièce tramite, ni na consulta, ni na tramite, ni na consulto, ni tramite. Vale, gracias. Ya, Dudu hacía la misma pregunta, y aquí tengo otra de los charles. Dice, hola, tengo un problema grave. Yo tengo mi segunda cédula, que es una prórroga, que va a vencer el 3 de agosto. Lo que pasa es que no puedo entregar mis antecedentes penales desde Haití. Su problema es que no sabe qué hacer para hacer el trámite por la permanencia definitiva. Si lo pueden ayudar. La condesa en creol y también, mira, y en español. Primero en español, mira. Si sea realmente para solicitar la visa definitiva, de parte de los, de las cotizaciones que son importantes, antecedentes penales de su país de origen también es importante. Sin antecedentes penales de su país de origen, usted no puede optar aunque paga todas las cotizaciones, tiene un año de cotizaciones, no puede optar a la permanencia definitiva. Tiene que solicitar una prórroga de esa misma visa. Depende de qué nacionalidad, pero algunas nacionalidades, creo que es Perú o República Dominicana, para solicitar solicitar la primera visa, necesita tener antecedentes penales de su país de origen. ¿Me puede corrigir? Y Colombia también, en Río. Perú, República Dominicana y Colombia. Exacto. Gracias, compadre. Aparte de eso, para solicitar, para obtener la permanencia definitiva, debería tener antecedentes penales de su país de origen. Sin eso, no deje que se vence su visa para pagar una multa, sino solicitar la prórroga de esa misma visa. Ya? Ahora, increíble. Si ou pa gen antecedentes penales la, nan sa pa gen komen. Pa gen un kadipas pou ki, si ou pa gen antecedentes penales la, ou pa kaman de visa definitiva. Se yun nan requisito ki tre, trez important, salim ou pa kapa, menm sou te gen tout cotizasyon yon peye ou pa kajun. Se debagay ki yon pot. Si ou pa gen cotizasyon, ou pa gen antecedentes penales, ou pa kaman de visa definitiva. Remande prolongasyon menm visa sa anko, son pa menm kite kanyan expiré pou al nan peye multa, pou al nan pouble. Ya? Mesha sa se pou tout gen pil kompatoyotman ki pose menm bagay sa. De pou pa gen, pa peditan, vou ele ale bat lo chen ni lotane, ou a rifel anko. Sou gen lotane, menm sou gen yon navel, ou pa soti kite peya, yo asepte a isi yon nan sansa, menm sou gen, ou pa soti kite peya, ou gen pis gen yon navel, ya pa asepte le po. Gracias. Ya. Ok, disculpa, me gustaria ser una pekeña aklarasyon ke yo pienso ke eso es, o dos pequeñas aklaraciones si me permites. Dale, dale, dale. Si, mira, la primera y como acaba y en consonancia lo que dice Enrio ahora es indispensable que todos tengamos claro lo que acaba de decir Enrio. Lamentablemente el departamento de extranjería no ha flexibilizado, ni siquiera en el contexto en el que estamos viviendo ahora de la pandemia, no ha flexibilizado la presentación de los trámites. Es decir, sí o sí nos van a pedir el certificado consular de antecedentes y eso es para toda persona que pide la permanencia definitiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver lo posible con tiempo, averiguar, hay que saber que uno puede hacer la postulación de la permanencia definitiva o a la prórroga si es que fuera el caso, porque claro que en la prórroga no me van a pedir los antecedentes, si voy a hacer la postulación de la permanencia definitiva desde 90 días antes del vencimiento de la visa actual que yo tenga. Entonces, yo tengo tres meses para moverme a ver la manera de hablar con mi consulado o ver si existe una forma de gestionarlo en mi país y hacerlo legalizar allá o hacerlo apostillar para que me surta validez acá, porque muchos países, por ejemplo, Colombia tiene eso, Brasil tiene eso, que es la posibilidad de gestionar en el país de origen y hacerlo apostillar, por ejemplo. Entonces, igualmente es válido. Es mucho más fácil, claro, si yo lo hago aquí porque en el consulado es más simple, digamos, entre comillas, hacerlo. Entonces, la idea es que despertemos, digamos así, porque hay gente que a veces espera para el final. Entonces, no dejar hasta el último día para hacer el trámite. Y la segunda declaración que quería hacer es que, como también ya lo decía Lee hace un momento, cuando nosotros tengamos una duda con respecto a los trámites de la PDI relacionados a certificados de viaje, duplicados de tarjetas de turismo, lo que preguntaban hace un minuto cuando constancia de pérdida de un documento, cambio de domicilio, todos esos trámites, la PDI está permitiendo hacerlos de manera online, pero hay que cumplir unos requisitos. Se puede hacer la petición del trámite, o por ejemplo, yo entro a la página pdichile.cl, ahí está la sección de trámites que es de muy fácil acceso y en trámites, por ejemplo, estoy entrando aquí en este momento, lamentablemente no puedo mostrarles, pero les voy indicando, en trámites, por ejemplo, yo necesito, digamos, aquí el duplicado del registro de mi visa, lo que me pide es mandar en determinado horario y a un determinado correo electrónico unos requisitos específicos, por ejemplo, aquí es duplicado el registro de visa arroba investigaciones punto cn y me dice, mándelo en tal horario con tales documentos en adjunto, entonces, muchos trámites que nosotros tenemos que hacer de manera presencial en la PDI se están pudiendo hacer en la PDI de manera virtual, pero hay que leer, entrar al trámite que yo voy a hacer y cumplir los requisitos tanto de lo que me pide como los horarios y el correo exactamente. Son varios trámites que están ahí que yo sé que mucha gente le preguntó todo el tiempo, pero ahí está la lista y es larguita, mira, certificado de viaje, duplicado de tarjetas de turismo, certificado de residencia de domicilio, constancia de pérdida de documento, cambio de actividad de domicilio o actividad, duplicado de registro de visa, certificado de vigencia de permanencia definitiva, registro de viajero, en fin, entonces esos son trámites que se pueden hacer actualmente de manera online. Claro, aprovechando este momento, Jorge, no sé si tal vez en alguna próxima oportunidad pudiésemos cambiar lo que serían nuestras caras por compartir la pantalla y así poder enseñar a las personas cómo realizar cada uno de estos trámites. Lo hemos hecho, lo hicimos con el ticket, ¿lo podemos hacer? Perfecto. Ya, nos quedan 10 minutos, tengo muchas. Lady Ramírez dice que es dominicana que solicitó permanencia definitiva, le enviaron un correo informando que puede realizar actividades lícitas remuneradas. Quiere saber qué significa eso. La chica, disculpa, ¿qué tipo de visación solicitó, qué trámite? No entiendo muy bien. Definitiva. La definitiva, sí. Es la ampliación. Ampliación, sí. O sea, en pocas palabras, ella puede seguir trabajando. Lo que le está diciendo es que puede seguir haciendo actividades lícitas, ella puede seguir desarrollando la misma actividad que ya estaba haciendo por su visa de residencia anterior. Por ejemplo, si previamente al envío de la documentación de la permanencia definitiva, ella tiene la visa temporaria, o sea, en el fondo le están estirando o le están extendiendo los beneficios de la visa temporaria. Este documento lo que está ampliando es su estadía de la visa que tenía previamente. Si tenía la visa sujeta a contrato, pues lo que podía hacer es estar trabajando con el empleador con el que pidió la visa, debería seguir con ese empleador. Es como una ampliación de la vigencia de la visa anterior por estar en trámite de la permanencia definitiva. Ya, aquí Roosevelt nos dice que él tiene visa temporaria y que la cuarentena lo agarró en Perú y estaba por tramitar su visa definitiva. ¿Cómo podría ser para realizar los trámites desde Perú? Mira, hay que recordar que ya desde el año pasado todos estos trámites se podían hacer de manera online y para eso, claro, nadie es, no todos podemos prever lo que sucedió, pero todo el trámite, si él logra reunir toda la documentación para la postulación a la definitiva y tiene todos los criterios para la definitiva, es decir, estabilidad laboral y demás durante todo el año de visa temporaria, él podrá hacer la postulación a la permanencia definitiva desde Perú porque se hace online teniendo, claro, está la clave única. Ahora, si él no tiene estabilidad laboral durante el año de visa temporaria porque se quedó sin empleo uno o dos meses por AVE, entonces es lo que al menos puede hacer que también lo puede hacer online es hacer la prórroga de la visa temporaria que también se puede hacer online por trámites digitales. Ahora, el cuidado que debemos sí tener para poder hacer esto es tener la clave única vigente. Entonces, él pudiese hacer alguno de los dos trámites, o sea, bien sea la petición de la permanencia definitiva, si no va a reunir toda la documentación y tiene su clave única, puede desde Perú ponerlo todo en PDF, adjuntarlo y tramitarlo y o si no le tocaría hacer la prórroga pero también necesita la clave única. Claro está que para la prórroga de la temporaria que también se hace por trámites digitales le van a pedir menos documentos que para la permanencia definitiva y por ejemplo no va a requerir el certificado consular de antecedentes, por ejemplo. Quiero verificar algo. ¿Él es peruano, compa? Sí. ¿Lo peruano se hace la definitiva por Chile atiende? Sí. Ya, pero la pregunta ¿él es peruano? Yo decía que era un venezolano. No, no, peruano. Ah, no, claro. Ahí hay una diferencia, claro. Gracias por la aclaración porque si él es peruano lamentablemente la única forma en que él puede hacer los trámites es por Chile atiende y estando afuera va a ser un poquito difícil. Quería mejor que él haga la prórroga desde allá porque la prórroga no se puede hacer. Si tiene la clave única puede hacer la prórroga al menos para tener al menos una avisación cuando llegue. Claro. Y Jorge, te tengo algunas preguntas pero casi lo mismo. Yo quiero contestar para todo. Dale. Claro, Enro. Aquí tengo una pregunta de un chico que estaba respondiendo a través de la de la plataforma de Chile a todo color. Se llama Mitimiti Metis. Dice ¿Cómo podrías ayudar a las personas que viven en Chile alrededor de dos o cuatro años por culpa de antecedentes penales y su país es tan ilegal en Chile y especialmente haitianos? No sé si le puedes contestar en creol porque le contesté en español pero no sé si me entendió muy bien. Es casi lo mismo que yo acabo de contestar para su decir la vida. ¿Cómo se llama? Mitimiti. 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 Mapfo on tirapel. Mila. Omette gen anvi oon gadji kelepot 10 an bibisi gen posese soubal feyap toujouman dorante sen penan pey d'origine. Ki sak fey sa? Paske la jistis ba repons le bon mpap le pren konsan se pas zak si yon moun fó an de zod sa kar ve o pren des ane jist k yon verife ke moun sa te gen problem ak let se poutet sa kelke so sou vin viv non pey men sou te gen 5 man pi ladan gen posese sou ka wap fey yon kamando pou chach an tes penan pey ou pou yon wè si toujou ajout lamentablement tel pa jwenn visa definitif la pagen ou pa bo sa se yon nan kondisyon li pou tout nationalite tout lot nation ka vivifi pou jwenn visa definitif la pa gant tes sen penan pey d'origina men pou jwenn premie visa le pa neses se pou jwenn definitif la yon mand jwenn 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 amelior nan sou jwenn 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 o que pasa no es ahora los procesos de la vida demora 8 meses demora de 5 8 hasta 10 meses para recibir la respuesta la única cosa que puedes hacer ahora una nueva forma que uno puede ver en que por centaje está tu trámite usted puede entrar en la página de extranjería no me recuerdo cómo dice pero dice lo tengo para verificarlo creo que Lime va a ayudar a conseguirlo en esta parte el estado de tus beneficios de tus beneficios migratorios consulta de estado de beneficios migratorios exactamente, en esa parte uno puede entrar es fácil, no necesita colocar muchas cosas su root creo que se hace con el root, con el pasaporte hay dos formas de poder averiguarlo usted va a ver en qué porcentaje, paso a paso usted va a tener una claridad sobre su trámite si también no está seguro en eso en el ticket de ayuda, hace lo mismo hace la consulta ellos van a decir en qué estado está tu trámite porque lo que voy a mencionar para hacer el trámite en la página de extranjería en IPDI uno debería tener paciencia porque usted no puede como apurar a ellos mira, yo necesito mis papeles para hacer tal y tal cosa no, es un proceso son muchos migrantes que están tramitando la visa ellos también tienen que analizar los trámites y subirlo pero usted puede consultar de esa forma pero nosotros no tenemos una respuesta yo no puedo decir su visa va a salir después de un año de dos años no porque ellos que manejan eso sí, es bastante importante que ingresen a la página de extranjería esto es lo que explicó mi compañero se solicita a través de trámites digitales y lo que sería la consulta de estados de beneficios migratorios y usted va a solicitar esta consulta con su número de ruta y va a colocar qué tipo de solicitud ingresó ya sea permanencia definitiva o solicitud de cualquier otra de las visas Ya, nos quedan poquitos minutos aquí tengo una pregunta dice que ella entró a Chile con su cédula estuvo un año indocumentada y al llegar a Santiago le robaron sus documentos recién en diciembre le llegó su pasaporte nuevo y está tramitando sus papeles ya se autodenunció la multaron pagó la multa el valevista lo envió a extranjería por correo hace dos semanas quiere saber cuánto tiempo tiene que esperar y cuál es el paso a seguir y cuál es el paso a seguir también inscribió se inscribió en la AFP y le dieron root provisorio no intento inviar la pregunta ella quiere saber cuál es el paso a seguir que ya ya empezó a regularizar su situación dice que entró le robaron su cédula bla 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 hace dos semanas que hace dos semanas ya entregó todo por correo a extranjería cuánto tiempo tiene que esperar para tener una respuesta de extranjería y después de la respuesta a extranjería cuál es el paso a seguir esperar y tener más paciencia como lo decía ahora mi compañero en condiciones normales cuando uno hace un trámite de visación la primera respuesta cuando yo envío mi documentación por el correo la primera respuesta está llegando en un tiempo aproximado de cuatro a seis meses esa primera respuesta lo que va a decir es que si ella mandó todo bien y todo sale ok lo mandó dentro del tiempo que corresponde los diez días etcétera esa respuesta lo que va a decir es que fue acogida trámite y si ella pidió el permiso de trabajo ahí le llegará el recibo de pago del permiso el cual podrá descargar o le llega de manera física y lo puede pagar en el banco y tramitarlo a través de trámites digitales por la página de extranjería tiene que seguir esperando y más o menos otros tres a cuatro meses más llega una segunda carta que dice su petición de visa ha sido aprobada y llegará el recibo de pago de la visa y después de que tenga la visa aprobada si fuera en este momento tendría que hacer el estampado provisorio electrónico y esperar hasta cuando sea llamada por el registro civil para tramitar la cebola pero si era si ella recién acabó de depositar los documentos no tendrá una respuesta antes de cuatro a seis meses ojalá que sea antes pero entre cuatro a seis meses tendrá esa primera respuesta que dice que fue acogida a trámite y si pidió el permiso le llegará el permiso si no lo pidió pues tiene que seguir esperando hasta que llegue la visa que en su totalidad serían mínimo ocho meses yo quiero agregar algo eso también para la primera visa pero la vida definitiva está demorando más para recibir la respuesta puede demorar ocho hasta diez meses la vida definitiva para que extendida mande la primera respuesta como mencionó mi compañero el orden de pago y la carta para ver su proceso para que la gente más o menos te quede un poquito tranquila y espera perfecto aquí llega una pregunta desde Iquique la última porque se nos terminó el tiempo la la hace Nevi desde Iquique ella señala que mediante una trabajadora social ella logró obtener Ruth provisorio logró pedir Ruth provisorio para atenderse su problema de salud que hasta la fecha no le llega ella es solicitante de refugio y está esperando la visa por refugio que tampoco le ha llegado y necesita Ruth porque dice que padece de una enfermedad y necesita atenderse ¿qué puede hacer? sí bueno si ella está a través de la trabajadora social hizo la solicitud de lo que sería el Ruth provisorio para salud debería ya máximo 15 días desde la solicitud entregarle su Ruth provisorio para que pueda recibir alguna atención en caso tal le recomiendo que nos escriba a los correos que puede ver en la pantalla que puede ser asesoría migratoria asesoría jurídica arroba en cambio punto cl o asesoría arroba en cambio punto cl o de cubis arroba en cambio punto cl y de ahí nosotros nos estaremos comunicando con la persona responsable de la parte del ministerio de salud que corresponde a su región sí y lo otro complementando esto y Jorge hay que tener claro que cuando uno pide un Ruth provisorio este Ruth digamos así que yo consigo a través de una trabajadora social tiene la finalidad de prestarme el servicio o sea tener un número de identificación para que me presten el servicio que estoy solicitando no es un Ruth de identificación en el país porque la gente suele confundir y piensa que solicito el Ruth por otro lado no la única institución que a nosotros nos otorga una identificación en el país una visa es el departamento de extranjería o el ministerio de relaciones exteriores si vengo con una visa desde afuera y en Chile la cédula nos le otorga el registro civil de identificación si yo tengo un problema de salud estoy recién llegado puedo gestionar a través de una trabajadora social sin un Ruth provisorio pero este es un número de identificación para facilitarme la atención médica en ese consultorio o en ese servicio de salud por ejemplo en el caso pero si ella está pidiendo refugio hay que tener claro que la petición de refugio de ella está direccionada es que ella presente los argumentos dados para demostrar su situación de solicitante como que tiene amenazas y temor por su vida en su país de origen y demás etcétera y que esta solicitud prospere digámoslo así cuando es acogida trámite como decía Lee hace un momento a la persona se le otorga una visa o sea una cédula para identificarse que para sus efectos es una visa temporaria por ocho meses para que la persona se pueda identificar ¿está bien? entonces si ella paralelamente a esto está pidiendo su condición de refugia tiene que esperar y también entender que hay mucha gente pidiendo refugia en Chile que los trámites son sumamente demorados y que muchas personas que cuando incluso se les acepta o acoge la petición como solicitantes pueden pasar años antes de que Chile decida a través de la comisión directa darles o no la condición de refugio por eso es que mientras tanto se renueva quien está pidiendo el refugio le renuevan la visa temporaria por una vez por dos tres cuatro cinco o más veces pero hay que tener claro que el acceso a la definitiva de ellos no es poco como el que pide una visa sino es o sea el acceso a la permanencia definitiva si se puede decir a un solicitante de refugio es que se le dé el refugio ya bueno disculparnos con toda la gente a quienes no les pudimos contestar las preguntas la verdad que llegan muchas y tenemos una sola una sola algunas hemos respondido directamente en el chat recordar también que estamos saliendo por varias páginas estamos saliendo por Revista Sur por Chile a todo color por Haití al día por la plataforma TECEN y por la coordinadora nacional de migrantes así que son yo yo quiero agregar algo dale todas las personas que están haciendo consultas sobre trámites digitales se puede escribirme también a esa página ya porque voy a contestar directamente para que lo sepa perfecto y bueno cualquier consulta los correos de contacto de los asesores están pasando abajo en la pantalla de igual forma pueden verificar todos los Instagram TV que pueden conseguir en la página del Instagram de Incami Chile donde quedan guardados estos videos de aproximadamente 58 minutos de duración donde explicamos cada uno de los tipos de visa y cada uno de los trámites y así puede usted verlo cuantas veces sea necesario hasta que logre entender y pueda realizar su trámite de forma digital y recordar también que estos programas que estamos realizando también quedan guardados en la sección de video de las páginas de Haití al Día de la plataforma TECEN de Revista Sur de Chile a todo color y de la Coordinadora Nacional de Migrantes Muchachos muchas gracias y nos escuchamos Vamos a terminar con la campaña Ah, perdón perdón inmediatamente rellena por mientras porque hoy no me mandaron el video y tengo que hacerlo manual ya ahora sí ahí se va la campaña En Chile y en el mundo el distanciamiento social es la mejor forma para enfrentar el COVID-19 Tenemos que estar separados por varios metros No podemos acercarnos a la persona que creemos sin besos sin abrazos Pero si esta es la mejor forma de cuidarnos ¿Por qué nosotros los migrantes sentimos el distanciamiento social hace tantos años? Para que el COVID-19 no nos siga separando respeta el distanciamiento físico y acércate socialmente dona en nomasdistanciamiento.cl y entrega una cuarentena digna a las familias migrantes Ya muchachos ahora sí que tengan un buen resto de semana Nos escuchamos Gracias Jorge Nos vemos la otra semana Muchas gracias Jorge para ti también Un feliz resto de semana todavía Confirmo lo de Julián Flores para el otro miércoles Ya ahí saben todo Ya ¿Hablamos esto? Sí ¿Y qué hacemos ahora? Puedes compartir este capítulo en redes sociales ¿Dónde lo encuentro? En Spotify ebooks Facebook Instagram y por supuesto en Revista Azul punto CL Aquí termina Chile a todo color un programa de radio coproducido por Revista Azul punto CL y Chile Ajeno Producciones Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales Encuéntranos en Revista Azul punto CL y Chile Ajeno punto CL Dentro de siete días volveremos a esta misma radio y recuerde las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color ¡Gracias!